Y es que cuando les digo que la campaña de Xochitl Galvez va de mal en peor, no les estoy mintiendo. Y efectivamente ahora quien la terminó de unir y acabó con su Navidad fue la propia hija de Xochitl Galvez, quien bueno, en plena entrevista, pues prácticamente se deslindó de su mamá. ¿Qué tan fuertes deben de estar tus vínculos de corrupción? ¿Qué tantas cosas debes de andar cargando que ya está su hija? Que además que, bueno, pues la invitó a formar parte de su campaña, que es un nepotismo total, la hija asegura que no quiere ser parte de una campaña perdedora. Vamos a ver. Ella comenta o comparte a medios sus raíces. Quiero que me cuentes un poquito de eso. ¿De las raíces? Pues bueno, a ver, mi bisabuelo, del lado de mi mamá, materno, era otomí, indígena otomí, del Valle del Mezquital, que es una región en Hidalgo, muy desértica. Y sí, se casa ya con una mestiza, ¿no? ¿Qué pasa también? O sea, como buen México de ese entonces queda un poco racista, o sigue siendo, mi bisabuelo como que ya no quiere que mi abuelo hable tanto otomí, porque es algo con lo que te pueden discriminar. Entonces, no, mejor habla español en la escuela para que la maestra no te diga, ¿no? O para que no te traten de el indígena y que te vean feo, ¿no? Entonces, ahí viene la raíz de mi mamá indígena. Y pues sí, o sea, como que mi abuelo no la quiere retomar tanto y es mi mamá la que como que vuelve a decir, oye, no, pues es algo de estar orgullosos, ¿no? Es algo de que nos debe avergonzar. Es algo que tenemos que estar, apropiarnos y decir, sí somos, ¿no? Indígenas. ¿Por eso te ha tocado en tu familia desde hace años? Sí, desde hace años, sí. ¿Has escuchado hablar del tema? Sí, incluso, pues sí, ¿no? Con mi abuelo, de cómo era su vida con mi bisabuelo y que era como, no, pues no, esto, ¿no? Esta cosa de la discriminación, incluso, pues a mi mamá también, ¿no? Hay un acento muy, como muy indígena todavía en Hidalgo, de un acento que todavía es como, ah, tienes acento de indio, ¿no? Es síndrome de discriminación que hasta como que cuando llegó a trabajar en la Ciudad de México se tuvo que quitar, ¿no? Forzarse a quitar. Hay una historia que ella siempre cuesta, cuenta de que llegó a la Ciudad de México a trabajar de telefonista. Y entonces tenía la tonadita, ¿no? De, ¿la sabe? Buenas tardes. Y entonces que le dijeron un diablo a un director y dijo, oye, ¿cómo tenemos esa telefonista que no tiene este acento rarísimo? Y, o sea, decía, yo tuve que domesticar mi, pues esa raíz, ¿no? A hablar, este, más, más cantadito chilango, ¿no? Perdón que arranque hablando de tu mamá sin quitarte la importancia de lo que nos vas a contar, del tema empresarial, pero creo que te metieron al ruedo con todo esto que pasó en Palacio de Gobierno de las empresas que ponen al descubierto con números y tu mamá sale a comentar que ustedes trabajan para, o están asociadas o trabajan en estas empresas, lo cual las ponía bajo la lupa también. ¿Sentiste alguna presión diferencial en tu vida desde ese momento que el presidente sale a descubrir estas empresas de esa manera, o no sé si la palabra descubrir es correcta, o expone empresas, porque a ningún empresario le gustaría ser expuesto a nadie? A cualquier empresario lo más importante son los secretos bancarios. Claro, mira, sí fue un tema, no de sorpresa, porque creo que cuando, o sea, mi mamá iba por la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese era un tema que yo ya me estaba preparando porque dije, va a haber algo por ahí, hay que irnos preparando psicológicamente para esto, pero obviamente ya cuando ves a los nombres de tus clientes ahí expuestos, pues me preocupa por mis clientes, ¿no? Me preocupa por su imagen, porque es gente honesta, como nosotras, son nuestros clientes desde hace 30 años, o sea, no hay aquí de que empresa fantasma que se fundó hace dos días y de repente tiene clientes que te dan contratos, ¿no? Son clientes de toda la vida, desde que mi mamá empezó. Entonces, pues definitivamente se siente feo, ¿no? Se siente feo que te expongan de esa forma, porque pues empiezas a tener pensamiento sobre tu seguridad y sobre la seguridad de tus clientes, pero definitivamente no miedo, porque no hay nada que ocultar, o sea, no hay forma de que encuentren algo, o sea, nos van a hacer un poquito de talacha y trabajar más, pero de ahí en fuera, no, no hay nada. ¿Pero cambió tu vida desde ese momento? Pues sí, o sea, creo que sí está cañón que una decisión que al final no es tuya, cambie tu vida, ¿no? Todo lo que eso implica. Pero al mismo tiempo, pues tratamos de hacer lo más cotidiano y normal posible, ¿no? Este, que se puede. Yo, por ejemplo, igual que mi mamá hace un año, más de un año y medio que dejé el coche, ando en bici. ¿Tú también? Sí, y caminando, mucho camino, hice como un poco en el, en la Ciudad de México no se puede existir si no haces tu vida como en el mismo radio, ¿no? Por el tráfico. Como que yo intenté tener esa vida de, de, de peatón, de bici, y pues obviamente ahora te planteas, ¿no? Como, ay, ¿estará bien seguir andando solo en bici o tendré que cambiar algo? Pues la lógica es que no. La lógica es que no, y, pero definitivamente, pues son muchas cosas que hay que repensar y, y cómo va a cambiar la vida y, obviamente, pues también esta parte de que empiecen a hablar de ti, pues mentiras, ¿no? Eso también. Pero bueno, pues creo que nada que no esperara, esperara tampoco, entonces es, bien. Cuéntame, ¿estás en Aguascalientes con la finalidad de dar una plática, dar una charla? ¿De qué se trata? Pues es una charla a jóvenes, a jóvenes que, que están de alguna manera simpatizando con el Partido Acción Nacional, este, y es para concientizarlos de la importancia que tienen en este proceso que va a vivir el país en el 2024, ¿no? Creo que es como darles esa importancia que tienen en este escenario, que es mucha, y que a veces como que no los tomamos en cuenta, desde el lenguaje que usan los políticos, ¿no? No le están hablando a los jóvenes. Entonces, pues eso, ese, la plática va por ahí, en ese intento de motivarlos un poquito, esperanzarlos a que su participación es importante. Yo quiero ser la jefa de México, o algo así me dijo, y estaba completamente en otro rumbo, iba hacia otro lado, y ahora es la posible candidata de, ni siquiera un partido, o de una agrupación de partidos, a la nación. ¿Eso dónde detona? Pues mira, creo que, no es casualidad, yo creo mucho en que el universo te pone, ¿no? En donde todo tu camino te va llevando, ¿no? Y hay cosas que ni siquiera tú puedes controlar. Pues creo que el camino de mi mamá ha sido un camino de mucho trabajo, ¿no? Desde su historia, ¿no? Mucho trabajo, muchas cosas que ha tenido que sortear, y una carrera muy honesta, que apareciera, o en el corto plazo no reeditúa, o sea, como que, pareciera que no, como, o sea, ¿cómo llegaste a ese puesto y no te hiciste millonario, no? O ¿cómo llegaste ahí y no pusiste a todos tus amigos? ¡Qué tonta! Pero va pasando los años, y esas cosas se le van quedando a la gente, y cuando se presenta una coyuntura así, creo que, pues como que, para muchos era obvio, a lo mejor ella como que no lo quería ver, pero llega un momento en que le queda claro que el amor que le tiene al país, por lo menos lo tenía que intentar. Y entonces, pues así, ¿no? Tuvimos una plática donde me dijo, oye, ¿cómo ves? Es que la Ciudad de México, pues está más segura, ¿no? Y es lo que me hemos venido trabajando. Pero al final creo que algo que tenemos mucho en común mi mamá y yo es que somos muy soñadoras, entonces yo le dije, no manches, no, ni lo pienses, ¿cuándo vas a tener esta oportunidad? Ahorita está como todo puesto, ¿no? Y... Es el momento. Es el momento, entonces creo que ella también lo decidió desde ese lado, como de, bueno, tengo algo seguro, pero definitivamente con esto otro podemos ayudar mucho más, ¿no? El silencio, al parecer. Sí. Mira, uno de los ejes del proyecto, y lo hablamos desde el principio, entre las personas que están haciendo la parte creativa y todo, es que nuestro mensaje iba a ser de amor. Suena muy hippie y suena... y nadie habla del amor ya, y parecía que el amor es algo, ¿no? Es lo más importante, es lo más importante. Pero de verdad nuestro, el proyecto está en el amor. Entonces, que el presidente nos lance odio y nos lance mentiras, aquí solo va a haber amor para dar a cambio, ¿no? O sea... Si dices que el lema que tiene paraguas en su campaña, que es el amor, creo que van por el buen camino. Sí. A ver, cuéntame qué obra se ha hecho, hace cuadros, hace esculturas. Mira, hago mucha fotografía. Pues ahí está mi querida familia, la calle de la amargura es lo de la oposición, pero no aprendieron, no entendieron y no van a entender. La cuarta transformación llegó para quedarse. Yo soy Juncar Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.